...especular para ciertos actores políticos, es hora de ponerse el overol, como decimos los petroleros. Probablemente el cartero nunca lleve el overol, pero los petroleros estamos acostumbrados a tomar sol y salir y poner el pecho ante las condiciones más duras. Daniel, la situación entonces de este caso, ¿se retrotrae por lo menos 30 días mientras siga la conciliación obligatoria de los telegramas? Sí, sí. En realidad tenemos un primer plazo de 15 días, 15 días hábiles. Luego viene, si no hay solución, otro proceso de 10 días hábiles. Y por último, de 5 días. Esto nos llevaría a mediados de enero. Tranquilidad entonces para todos los que recibieron este telegrama, que el gremio está trabajando en función de ese tema. Sí, seguramente. Yo de cualquier manera, por ejemplo, la semana que viene, convocada a todos los compañeros de Petroneu para tener en el sindicato una reunión para buscar una salida rápida para los compañeros que son de Petroneu, que entiendo que es una especulación plena de YPF el hecho de haber bajado en forma unilateral los equipos. Son todos paisanos nuestros, toda gente de Cutalcó. Así que estamos preocupados y ocupados en el tema. Y creo que vamos a salir adelante de a poco. Es una situación en marco internacional muy difícil, muy dura. Pero acá estamos para poner el pecho de la situación. Daniel, llamó mucho la atención, mientras ustedes estaban en Buenos Aires negociando precisamente, este tema del petróleo, que salieron estos telegramas cuando ustedes estaban en plena conversación. Sí, yo te quiero comentar que justamente para evitar más despidos, esta reunión estaba prevista para hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, se adelantó y se hizo ayer a las 5 de la tarde. El tema de que mientras nosotros estábamos reunidos en el Ministerio y llegaban telegramas tiene que ver a veces con las formas del correo. Bueno, a veces se tarda más.